Lo estoy intentando hacer, eso lo estoy intentando, eso es, primer movimiento, eso es, a ver, segundo movimiento, segundo, vale, segundo, seguro movimiento, presiona la rodilla, presiona, así, muslo, 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 venga maestro, segundo movimiento, venga, así, chau, 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 venga, chau, no se hace, va, Están demasiado pegados, demasiado pegados, a ver, venga, venga, baja, 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 a ver, 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 ¡Has saltado los juegos! ¡Increíble! Pero más, hay que bajar más. A la baja, lo que sea. Pero a veces ha hecho muy bien. La niña preconceita, ¿eh? A veces ha hecho muy bien como Irene. Irene también ha hecho de maravilla. Como muere la herida en la posa a nuestra Irene. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y vosotros ayer queréis bajar más. ¿Veis que tenéis bajado más? Pues de chulo en chulo vamos con la vida. Pues nada. Que se quede, ¿verdad? Que se quede, ¿verdad? Lita, ¡eh, merengazo! ¡Arriba! ¡Oh! La niña, ya! La niña, ya, ya, ya... La niña, ya, ya, ya. ¡ kan míña, ya! ¡Chulo no, ya, jambe! ¡No père, meña, ya! 겠� thựcon bun!!! Haz sen�as y sin nada bailar sin que su estén. ¡Muchas gracias! 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 ¡Venga! ¡Aleluya! Gracias.